Bueno, retomando lo que es, dándole continuidad a la primera entrega que vamos rumbo al Cantón El Jocote, comenzamos a reanudar esta grabación para que no logren perderse de los detalles de cómo está la calle y el poblado de este camino Así que a cualquiera que puede decirles que ustedes ya viajaron a que se antepeque y fueron al Jocote a través de las cámaras viajeras de Jason Galdes que están a su disposición Ya saben, si ustedes desean tratarme para hacer un video reportaje de algún lugar estamos a las órdenes en el 71, 16, 82, 20 o a través del Facebook que es antepeque la libertad o mi personal Facebook Jason Galdes 503 Ahí pueden contactarme o escribirme abajo de este video que vamos a publicar si desean apoyar, patrocinarme estos reportajes que son muy gratos para todos aquellos que se identifican con estos lugares así están algunas nuevas construcciones los potreros puedan verlos ya tenemos más de 24 minutos más de 24 minutos de viaje desde hacia el derrillo al Jocote hasta acá ya pasamos lo que es el sitio de Lonejapas ya estamos como a la entrada de la entrada de lo que es el Cantón el Jocote el Jocote Así que le damos un saludo fraternal a todos aquellos cocoteños y cocoteñas. Que se identifican con este lugar, que sé que les traerá muchos recuerdos. Así que como pueden observar, ya llegamos a lo que es Alcantón del Cocote. Y para finalizar este video, vamos a llegar hasta lo que es la iglesia. Que queda al costado derecho. Aquí es el llanto para los lontes, creo yo. Y aquí es yendo para Rancho Camado. Acá tenemos lo que es el centro del Cantón. Para todos ustedes que no lo habían visto. Así está actualmente el Cantón. Así que para finalizar este video reportaje. Nos vamos a detener justo enfrente de lo que es la iglesia o la ermita del Cantón Alcocote. Para todos ustedes, Jason Galvez les compartió este video reportaje. Hasta la próxima.